Si me das un minuto más Si me das un minuto más Si me das un minuto más Para decirte que te amo Si piensas que me amas Podemos compartir la amistad Si me das un minuto por favor Tal vez podré pensar como arreglo las cosas Pero ya se me ocurrió una idea Si te gusta salir conmigo Yo te cuento toda mi historia Si te gusta el amor Es como si me quieres a mí Si me das un minuto más Tal vez puedo quererte Puedo llevarte al cine o también almorzar Si me das un minuto más Si me das un minuto más Te juro que comparte un picnic Y no te olvides que yo Te amo Querida Nunca pierdo el amor de mi vida Me quitando el aliento Disintiendo por mí La amor no se separa Si tú me quieres más Mucho, mucho más Si me das un minuto 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 más Nunca pierdo la esperanza Si yo te amo Tú también me amarás Si me das un minuto más Si me das un minuto por favor Yo te juro que te invito a mi casa Haré una escena romántica Para contarte mi historia De hombre a mujer Si te gusta salir conmigo, yo te cuento toda mi historia Si te gusta el amor, es como si me quieres a mí Si me das un minuto más, tal vez puedo quererte Puedo llevarte al cine o también almorzar Si me das un minuto más, te juro que comparto el picnic Y no te olvides que yo te amo, querida Nunca pierdo el amor de mi vida, me quito el aliento Y no te olvides que el amor no se separa Si tú me quieres más, mucho, mucho más Si me das un minuto más Si me das un minuto más Contro el flow No te olvides que el amor no se separa